Ver sin más La negra oscuridad Este mundo y más allá Estás aquí pensando en lo que ves Vas allí y no quieres ver No es ningún lugar No es para alcanzar Es una señal Son las luces que te llevan A esa oscuridad Que ilumina paz No puedes negar Que algún día lo verás No, 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 no No, 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 no Extraño que no puedas explicar Tantas cosas de la realidad Así está bien Es como debe estar Cada uno donde está No es ningún lugar No es para alcanzar Es una señal Son las luces que te llevan A esa oscuridad Que ilumina paz No puedes negar Que algún día lo verás No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.